Hola amigos y amigas de FreakyVerso, hoy en esta entrega de vamos a probar, vamos a probar un juego de una compañía española llamada Tecla Games, que apareció ya en Playstation Network y Xbox Live Arcade, que es Jetlight, un juego que a mucha gente le he recordado a Limbo, que creo que fue el primer vídeo de él, vamos a probar, pero es ligeramente distinto, tiene también una temática que hemos tocado ya en bastantes juegos debido a la moda de los zombies, así que no creo que vaya a sorprender a nadie todo lo que nos vayamos a encontrar, así que vamos a darle un tiento, este juego ha sido un regalo, para los que no lo sepan, cumplí años hace relativamente poco, así que a todos los que me han estado regalando juegos estos días, les voy dedicando el vídeo, gracias Reaper, así que vamos a tirar a ver qué es lo que vemos Just like sharks When they stop moving They die That's how you are, Carla Save yourself 1986? After the storm came the calm and silence that made men crazy Carla, Carla, why, why? Randy, can you tell me what the fuck happened here? She's been bitten everywhere She knew she shouldn't have gone outside You killed her, you bastard You murdered her She's dead What the hell have you done? Why? We would all be dead by now because of your little sister How many times have we said not to separate from the group? Never means never The child is drawing their attention even more Either we reach the military shelter that you talk about so much, Grandpa Or we'll die right here The radio message said that it was around here It's a bit more than five miles west Let's get out of here Come on I'm not leaving my sister here all alone Nothing can be done now, Stella Sam, Ben, Stella Get out of here Get to the seat I'll meet you I've got to find my family It's the only place that... No, 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 no Stay strong, Randy And good luck I know we'll find them That day Was not the beginning of anything Or the end of something It was just one more day A day like any other The world was dying And we were its survivors Ene, I'll see you And no save time And I'll see you And our... Let's see you Let's see how they're going On hand Good luck, Randy I'll see you Well... Well, as we're always fighting We're fighting with the commander And the commander We're fighting with the commander We're fighting with the commander Let's see you A lot ofgroups We're fighting with the commander No creo que pueda coger nada más. A para saltar. Agárrate los salientes mientras saltas. Pulsar barra espaciadora. Teclo perfecto para trepar. Vale, supongo que habrá que saltar aquí. Hay puertas marcadas. Puertas marcadas con una pota. Ah, vale. Ya. Oh, oh. 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 Esta potencia está rola si las trocas son débiles. Osea que aquí si caigo me puedo caer mucho. O puedo intentar salir por ahí. Oh. Oh, oh , oh, oh, oh. ¡Oh, shit! Parece que hay algo aquí. Imagina, perdí mi diario. A ver... ¿Diario? Vale, rezagado. Hoy Carla ha muerto en el almacén abandonado. La chica había sido mordida y he tenido que acabar con ella antes de que se convirtiera en un problema. Tras el disparo, las sombras han tomado el refugio y el grupo se ha disuelto. Debo salir del almacén y encontrar al resto de toda mi familia. 1985, 15 de mayo. Nunca pensé que podría hacer algo así. Recorrer un diario para expresarme, pero en adelante, ¿qué puedo perder? Me llamo Randall Wayne, Randy para los amigos, aunque no conozco a muchos que puedan llamarme así. Hace algunos días cumplí 33 años. Yo en Hope, un pequeño pueblo de la Columbia Británica. Nos encontramos en el interior de un valle en plena naturaleza, al sureste de este gran país llamado Canadá. Aquí lo tenemos todo para ser felices. Si comparto... No, si comparto mi pueblo con otras ciudades, todo es basura. Salvo de esas ciudades que veo en televisión, Hope siempre me ha parecido el mejor sitio del mundo para un hombre como yo. Mi trabajo me ayuda también a ser feliz. Soy guardia forestal aquí en las montañas. Mi trabajo me obliga a pasar muchas horas fuera de casa y estar en contacto con los árboles y los animales. Solo entrar por la montaña solo. En la montaña un hombre puede confiar. La montaña nunca te va a decepcionar. No necesito más. A veces tener a alguien cerca es peligroso. La gente normal habla demasiado y al final siempre te decepciona. Ah, 6 de junio. Yo conseguí orientarme. En el bosque iba a venir a la cabaña, pero era incapaz de encontrar el camino de vuelta. A pesar de que tenía el cabaña ante mis narices, no podía verlo. Mañana tengo que volver. Parece que hay algunos furtivos buscando problemas. Odio la clase de gente que busca problemas porque alguien que busca siempre encuentra algo. Aunque nunca sé lo mismo lo que encuentra que lo que está buscando. Ya por la tarde he encontrado un ciervo atropellado de la cartera. Ha sido un día extraño. 9 de septiembre. ¿Dónde te has escondido, querido diario? Gracias a mi hija lo he encontrado otra vez. He olvidado de escribir. Lo sé. Y de un plumazo que has pasado todo el verano. Me gusta este ejercicio de escribir. De abrirme a los demás. Aunque nadie vaya a leerlo. Me tranquiliza. Siento que existe. También me gusta leer cosas así en los libros que llevo a las guardias. Uno nunca olvida el golpe. Un golpe en el mismo corazón. Lo recuerdas. Sueñas con ello. Te despiertas por la noche y piensas en ello aunque pasen los años. Y sientes escalofríos por todo el cuerpo. J. Conrad. Apenas tenía la edad de mi hija. Cuando mi padre abandonó a mi madre y desapareció para siempre. Creo que aquello me marcó. Se quedó en mí. Como una quemadura que por más que cubre siempre, 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 dejará una cicatriz en tu piel. Un tío de recuerdo de lo que llegó a ser cuando abandonas algo es porque no lo quieres. Eso pienso yo. Yo nunca seré como él. Nunca abandonaré aquello que quiero. Entre un padre y un hijo siempre hay grandes diferencias. ¿Cuánto dura esto? 2 de octubre. Hoy me duele la cabeza. Dolor de huesos. El frío llega a la montaña. Se separa para la nueva estación y por la tarde se le unen a migra y espantosa también por la tarde. Día de octubre. ¡Qué obsesión! Me he pasado todo el día con los números en la cabeza. Un 10 por aquí, un 16 por allí, un número infinito de árboles que he contado en el bosque. Tres zorros, un oso, diez palabras dichas en todo el día y treinta veces me he sentado a mirar a los primásticos del horizonte. Dos cincuenta y dos pasos desde la cabaña a la carretera. Treinta para rodearla. No sé cuántas palabras hay en este diario, pero son muchas más las que me quedan por dentro, las que no escribo. Tengo miedo de cerrar los ojos y soñar. Que todo vuelva a ser... Que todo vuelva. Que el aliento del pasado golpe de mi espalda. Esta soledad no parece suficiente. Como tampoco ahora es suficiente escribir este cuaderno. A veces también digo lo que pasó si estoy despierto. 15 de octubre. Cato muerto. Cato montés. Una trampa. Acción de gracias. Hoy ha sido mi día para recordar. Mi mujer volvió a hacer un guiso estupendo. Hemos cenado a toda la familia en silencio, pero era un silencio agradable. No siempre hay que llenar el vacío con palabras, ¿verdad? Ni hija acá. En cambio he estado algo triste por Nick. Dice que merecía algo mejor. Nick merecía algo mejor y yo pienso que todos lo merecemos. Menos la carne de Nick estaba sabrosa. Cosas de niños que se empeñen bautizar el mundo y ponerle nombre a todo lo que encuentran. Yo mismo tuve que retorcerle el cuello con mis manos a Nick. No es que sea un cobarde, pero no me gusta matar animales con las manos. Menos cuando ya tienen nombre. En mi trabajo a veces tengo que sacrificar animales, que son un peligro para los demás, pero nunca tienen nombre. Sé que todas las muertes son las mismas, aunque seas un pavo con nombre de vendedor de coches usados. Dice que en octubre han vuelto a mandar un mensaje alertando los furtivos. Ben Parker, un conocido del pueblo, hizo una llamada a la central. Al parecer ha visto a algunos cazadores en un sector protegido. Ben es un buen tipo. Creo que es el único de todos del pueblo con lo que se puede hablar. Lo he visto en la montaña y no es de esos que buscan problemas. Muchas veces viene a visitarme y se hablamos sobre esto y aquello. Es un hombre con mundo y se puede tratar con él. Al volver al refugio vi con una furgoneta aparcada a un lado de la carretera. Dos chicas estaban paradas en el arcén jugando como niñas. Jugaban y reían. Conozco a esas estúpidas desde hace algún tiempo. Siempre andan veredoreando. La menor, una chica morena y regordeta, ha pasado todo el año sonriendo. No ha dicho nada especial. La otra sí. Vienen de Vancouver y buscan plantas que ayuden a curar no sé qué enfermedad. Yo las he avisado. El bosque sabe encontrar su alimento. El bosque no es seguro. No es seguro para las muchachas que van a recoger flores. Los animales salvajes hacen su trabajo hoy, como ya con el mío. Cuando se iban, sobre el ruido del motor, aún podéis escuchar la risa de una de ellas. Odio a la gente de ciudad. Alco trachado. Los sueños son mi realidad. Tengo comida de la noche, tengo comida de la noche. Pagan las arrancadas. Uh, ¿qué es esto? A pesar de la migraña, tal vez aún sea capaz de olvidar todo esto. Soy consciente únicamente de las cosas buenas que hay en mí. Cuando murió mi abuela materna, que ya tenía más de 80 años, la única persona que tenía a su lado fue una enfermera. La vieja vivía sola y murió sola. La muchacha contó que antes de morir, mi abuela levantó la cabeza de la almohada, miró a un lado y al otro, como si tratara de buscar a alguien, y que luego volvió a recostarse y murió. No hay duda que un agujero me rodea, pero tengo la seguridad de que también que aún no me he hundido por completo en él. Por momento siento que levanta la cabeza y podría cruzar al otro lado. Lidia tiene toda la imaginación que le falta a su madre. Shannon lleva unos días preocupada, enfadada. Yo diría que está molesta conmigo. Sé bien que he pasado tiempo fuera. Más dolor de vida, pero en esta época, con todo el trasiego de los furtivos y la caza, no he podido hacer más por ella ni por nosotros. Lo sé, lo siento. Por cierto, este tío está un poco... No te gusta Randy, la montaña es preciosa. Feliz Navidad. Feliz 1986. Ayer volví al rincón de Hart después de un año. No me... 14 de enero. No me iba a tomar una cerveza con Ben y me marcharía, pero él se retrasó. El aire contaminado del rincón de Hart y todos sus parroqueros analizando cada uno de mis gestos me ponen muy nervioso. No me gusta cómo me miran esos tipos. No me gusta cuando hablan. No me gustan sus risas. No puedo escuchar lo que dicen, pero estoy seguro de que hablan de mí. Cuando Ben llegó, traía algunos recortes arrugados del periódico local. Sigue preocupado por los ataques en el bosque. ¿Qué quiere que le diga? No puedo hacer nada. Pero Ben apuesta porque lo mejor que podemos hacer es organizar unos cuantos del pueblo y salir a la montaña a batir osos. Es que es una expresión un poco rara de debatir. Está seguro de que si asustamos a unos cuantos, toda esa gente de la ciudad bordeará. Que el negocio volverá. Yo le dije lo que pienso. La garroña alimenta a la tierra. Por más que asusten unos cuantos animales, otros no os vendrán. Se arranca es un colmillo hoy, otro nuevo más fuerte que hace la mañana. Así es la naturaleza, así son los hombres que quieren controlarla. Veintisiete de enero. Veintisiete de enero. Al año en el bosque un extraño nervioso. Y si los animales me están contagiando. ¿Qué diálogos ocurren en el mundo? Altercados policías al sur de Polonia. Parece que algo serio pasa en Europa, pero no cuentan nada. Creo que nos ocultan lo peor. Dicen que alguien del ejército está lanzando agentes químicos sobre una pequeña ciudad. La población está como loca, enfurecida. Han muerto varios policías, pero el gobierno los miente. Hoy vuelve a nevar y el silencio aquí asusta. Uno de marzo. Desde aquel extraño sueño que tuve, parece que el mundo se ha levantado cada día una nueva revolución. No suele estar muy atento a las noticias ni a la televisión, pero algo serio está pasando. Eso es seguro. Sharon también está preocupada. Quiere que vayamos al pueblo y compremos algo de comida. Provisiones, dice. Dice que ha hablado con algunos vecinos y que todos se están preparando. Han estado algunas tensiones que parecieron olvidadas en Europa. Una ola de violencia, una nueva guerra mundial. Ya dije que esos comunistas no eran de fiar. Hace casi una semana que no escribo. No se me viven que contar aquí. Hablan de una enfermedad. La gente está enfermando por todo el mundo. Mueren con facilidad. Están sacrificando animales. Europa está en cuarentena y nadie sabe muy bien qué hacer. Ya ha habido algún caso confirmado en la costa este de los Estados Unidos. El primer ministro le dice que no hay nada por lo que preocuparse, pero nadie le cree. ¿Primer ministro en Estados Unidos? ¿O estamos en Vancouver? Ah, es verdad. Estamos en Vancouver. Eso significa que estamos en la Colombia Británica. Prohibido a mi mujer que salga de casa. Yo me encargaré de todo. 10 de marzo. ¿Hemos tenido una reunión en la central? Uno de los supervisores de la policía montada. Sí. Vale. Ha venido a visitarnos y darnos algunos consejos e información. Parece ser que se trata de una epidemia de rabia. Aunque el virus ha mutado, dice, como en toda la epidemia, que hay que tener cuidado con los animales salvajes. En algunos casos, las muertes y mutilaciones, así como los otros problemas en el bosque, vienen de ellos. Si algún humano se ha atacado, reproducirá esos síntomas de manera casi instantánea. Hay que pensar cualquiera del avistamiento de las frontañas. O sea, que no son zombies, son infectados. Por lo que parece. 12 de marzo. La ola de Vilénges va más en Europa. Dicen que no están preparados los hospitales para algo así. ¿Qué significa algo así? ¿De qué están hablando? ¿De una inocente epidemia de rabia? Diablos, ¿están creando humo? No, no los creo. Pero ahí no acaban las mentiras. Este es el océano donde dice que está más controlado. Hablan de más de 300 afectados. Pero no sé bien si esa palabra quiere contar a los muertos o los enfermos. Siguen mintiendo esos malditos políticos. Oye, un avión ha caído en el Golfo de México. Casi 150 desaparecidos. ¿Y Dios no piensa hacer nada? ¿Se queda ahí de brazos cruzados esperando? No soy religioso. Pero sé que cualquier zona silvestre que protejo. Ahí fuera es más firme y justo que ese dios al que rezan. Necesito volver al bosque. Volver a ese lugar donde realmente soy yo. Y nada me preocupa. 16 de marzo. Nadie anda por las calles en solitario. Todo el mundo va acompañado. El miedo se puede mascar como un chicle usado que dura para siempre. Han emitido unas imágenes en televisión. Un hombre entraba en un banco. Sin mediar palabra atacaba a los trabajadores y clientes. No se ha llevado ni un centavo. Al salir la policía le disparaba. Pero él seguía caminando sin miedo hacia ellos. Demasiada sangre en televisión esos días. 23 de marzo. Ya no mi mujer se encuentra muy nerviosa. Pero no quiere que Lidia sepa nada. La mantenemos al margen. 25 de marzo. No hay comunicaciones. Hay encendido la televisión y emitir una señal de emergencia junto a un irritante zumbido. Hoy también. Se han escondido esos cobados desde la capital. No funciona la radio. Nada se escucha. Bueno, miento. Funciona la visora local. Pero ponen música a todas las horas. Nadie habla. Nadie cuenta nada. El silencio pesa. El tiempo que no es 20 de abril. Ha pasado casi un mes. El pueblo fue arrasado. Luché junto a Ben y otros paisanos. Pero nuestras barricadas fueron inútiles. Nada les detuvo. Cuando conseguí llegar a casa, Lidia se habían marchado como todos los demás. Fueron embocados en un éxodo masivo fuera de la ciudad. Parker y yo salimos juntos de Hope. Y desde entonces no nos separamos ni para hacer nuestras necesidades. Hemos dado muchas vueltas por el bosque huyendo de la catástrofe. Dando rodeos a nuestro remordimiento. Hasta que decidimos ir a Vancouver. Pensamos que en una gran ciudad las cosas estarían mejor. Que encontraríamos gente. ¡Qué ingenuidad la nuestra! Vancouver es irreconocible. No hay aliento. No hay combustible. No hay esperanza. Huimos, nos refugiamos como animales y apenas dormimos. Hay cientos de esas cosas. De cosas de esas por todas partes. Sombras. Así las llaman desde el principio. Sombras que viven en la oscuridad. Que alguna vez tuvieron forma humana. Que alguna vez pertenecieron a los hombres. Sombras de una vida que terminó. Sus gemidos fracturan nuestros oídos durante la noche. Pienso en mi mujer, en mi hija a cada instante. Están ahí fuera. En alguna parte huyendo aterrorizadas. Es como buscar un auge en un pajar. Los hechos tanto de menos. 30 de abril. El parque y yo hemos dado con un grupo de supervivientes. Llevan escondiéndose de la ciudad desde que todo se vino abajo. Hace más de un mes. Como en Hope. Ya no tienen agua ni comida. Están asustados. Vagomundean a las afueras de la ciudad. Y por un momento han estado a punto de matarnos. A Ben y a mí. El grupo lo forman dos hombres, adultos y dos mujeres. Van armados. Uno de los hombres es policía, pero es bastante viejo. El otro parece que no ha disparado un arma en toda su vida. Tiene pinta de profesor universitario. Pelirrojo, delgaducho, carne de cañón. Ellas son gemelas, jóvenes. Un reflejo una de la otra. No parece que haya ningún tipo de relación con los hombres. Pero no sé por qué razón llevan tanto tiempo protegiéndolas. Y ojo, dice que escucho un mensaje en la radio. De un coche patrulla accidentado. El mensaje habla de una ciudad al otro lado de la frontera. Quiere que vayamos al sur. Y habla de nosotros como si fuéramos un grupo. Nosotros, dice. Debemos ayudarnos, dice. Ben piensa que es lo mejor. Ir todos juntos, un grupo, una manada. Mañana saldremos hacia Seattle. Hablan de un punto seguro, de una migración. Ya no le iría de venir en esa dirección. 14 de mayo. ¡Buah! Se ha pasado medio mes. Sobrevivir no es un juego de niños. Mucho menos cuando aparece la oscuridad. Las noches se repiten y nuestro viaje nunca empieza. Viajamos con lentitud, despacio, robando gasolina de los coches abandonados. A veces nos encontramos con las sombras. Otras debemos enfrentarnos a ellas. En la cabeza, eso es todo. Ese es el único consejo que nos da Dios para sobrevivir a su apocalipsis de los muertos que se levantan y vuelven a caminar. Pero si es cierto que no viven, ¿por qué necesitan alimentarse de nosotros? Ahora las pesadillas también comienzan a despertar. Amanecimos casi de madrugada, en un gran nero abandonado, cuando el grupo de subvenientes de Seattle junta bien. Las gemelas no estaban durmiendo esta vez. No, sino que gritaban y estaban gritando fuera. El profesor universitario iba a salir a vigilar. El profesor universitario iba a salir a atacar mientras violaba por nuestra seguridad. Un mordisco en el brazo sangraba. Hemos tenido que despejar la zona. Luego el hombre del pelo rojo, ese maldito profesor universitario, se ha desangrado ante nosotros y ha dejado de respirar. Todos sabíamos lo que iba a pasar a continuación. Todos. He tenido que sacrificarlo. 7 de junio. Liria, Shannon, nombres que no debo olvidar. Mi clase se divide en miles de fragmentos, trocitos de cristal triturado. Azúcar molido, palabras interrumpidas. Un putre que yo ya no puedo resolver. No hay futuro. Estos son los días sin mañana. Estos son los días sin mañana. 1 de julio. Cuando era más joven podía recordar todo. No hubiera sucedido o no. Ahora tengo que buscar en estas páginas si quiero encontrar mi memoria. Vemos la ciudad a lo lejos. Todo lo escuchado parece cierto. Seattle es una ciudad fantasma. Nunca puedes encontrar un lugar que sea agradable y tranquilo porque no existe. No existía antes y mucho menos ahora. Puedes dejarte engañar como ese profesor. Pero una vez estás allí alguien se acerca siglosamente por detrás y escribe jódete en tus propias narices. 4 de julio. Una de las chicas ha muerto hoy. La joven Carla mu... Vale, esto es la parte de... La parte de hoy. Una de las chicas ha muerto hoy. La joven Carla murió en un almacén abandonado. Ya no siento nada más por ella. Ni siquiera siento un poco de lástima. El dolor es algo que desaparece con la muerte. Ya han sido más de 4 meses desde el comienzo de esta sangrienta enfermedad que ha destruido nuestro pequeño mundo. Todo lo que conocía en este mundo se ha ido. 4 meses que cambiaron las reglas de los seres vivos. También 4 meses sin mi mujer y mi hija. Es duro continuar cuando 4 meses parecen 4 años. Más duro todavía es tener viva la esperanza. Y la cosa que más me confunde es que algunos se mantienen con vida. O como quieran llamar las condiciones en las que están. Somos supervivientes en un mundo que desaparece. Bueno, nosotros a veces es duro y me pregunto ¿estamos vivos o también estamos muertos? Dos días han pasado desde que entramos en Seattle para buscar nuestra última oportunidad. Es 4 de julio, un día especial para los americanos. Vale. Muy bien. Vamos a ver si podemos continuar por aquí. No sé qué decir, ¿eh? Intentaremos saltar. ¡Oh! Pues sí. Hemos llegado. Vale. Hemos pulsado X o E por defecto para agarrar los cohetos pesados. En el momento de poner empujar o tirar de ellos. Vale. ¿ Supongo que sí tú quieras irknif gamble? Vale. Hemos perdido. Mira. Vale. Y esta vamos a descansar. Comenzar moguoso. Pegar sólido 1-8. En el momento de poner se las congeladas. ckear, mira... Ya, ahí está. No Bueno, entonces la duda es, ¿me tiro para abajo? Sí. Parece que no se van a levantar, por lo que parece. Bueno, pues ahora parece que estos son se levantan. Aunque siguen cayendo. Por ahora, como plataformas, es un poco estandaramente pulsado, catillo derecho, para agacharse. Perdón, catillo izquierdo, perdón. Usa el entorno para eliminar otros señores. Pulsa el botón verde para soltar la carga sobre la sombra. Vale. Aunque, lo que yo me pregunto es, si teóricamente solamente pueden morir con el tiro en la cabeza, ¿por qué los aplasto y se mueren en las caídas? Curioso. Bueno, pues sí, parece como el limbo, ¿no? Oh. Oh. Un poco complicado esto. Muy complicado. Hay que expulsar con el botón derecho. Ahora salta a grandes distancias, por lo que parece. Vale. Vale, ya se han ido. Hay que ver la flugoneta ahí al fondo. Ajá. Y. U. F. Vale. Venga, ven para acá. Hola, Tostinés. Pues... Estaba a punto de caer en la trampa yo mismo. Pero bueno. Quítate primeros auxilios. Encuentro una vez en cuando. Aproximadamente estoy bien en uno. Lo necesito. Vale. ¿Dónde se supone que tengo que salir? No puedo salir por aquí. No puedo saltar. Vamos a ver si por aquí hay alguna otra manera de salir. Voy a poder ir al fondo porque esto es 2D. Aquí debe ir mi auxilio. No lo puedo usar. No puedo saltar por aquí. No puedo saltar por aquí. Pero puedo subir. Ah, claro. Saltar por aquí. Contra las puertas. Vale. Sprinta. Contra puertas débiles para atravesar. Vale. He estado actualizado. Vale. Bueno, no. Un, dos, tres, ya. Al final del túnel. Bien ha logrado escapar. Junto a este, el examen, el viejo policía y la caravana. En costa de gas eiter. Parece que tendré que viajar por el mismo hacia el punto seguro de la ciudad. A través de este túnel de mantenimiento. Encontraré la autopista que me llegaría hacia el corazón de la ciudad. Vale. Vale. Y no hay nada más aquí. Vale. Con esto me puedo deslizar rápido hacia abajo. Dice aquí que la calle está en el final de este túnel. Es un punto de vista directo al punto seguro. Shannon y Lydia podrían estar ahí hasta ahora. Ah, estoy buscando a mi hija. Ah, parece que hay nada aquí abajo. Así que... Acabo de correr algo. Al otro lado. Una página de recado del libro. No sé cómo se titula, pero pueden ver eso. Por mí, se va hacia la ciudad del llanto, por ahí se va hacia el eterno dolor, por ahí se va hacia la raza condenada. Esto es el infierno de Dante. Por lo que veo. Brandon no sabe nadar. Evita las aguas profundas. ¡Ah, qué gracia! Que no sabes nadar. Es un puñetero guardabosque. Es que no sabe nadar. Anday, vete a... Anday, vete a... Esto, esto es el río. A ver si... Esto no califica como a su... No, no califica como a su... Como decían en la princesa Mononoke. Si no puedes nadar, camina por el fondo. Uy, eso parece... Vamos a ver. Vale, ya decía yo, digo. Vamos a ver si podemos correr. Evidentemente no. No podemos correr debajo del agua. Sería demasiado fácil. Vamos a ver. ¡No! ¡Vaya! Vale. Me he matado No sé si lo necesito No Está autorizado Vale Perdón por los tacos en ingles, pero... Estos juegos me ponen muy nervioso A ver que esta tiene pinta Vale, no hemos podido saltar Uh... Uh... Otopista Todo el rollo Esto es lo que queda de nuestro mundo ahora Estos son los restos de la guerra entre los hombres y las sombras Un corto de lo que hemos convertido La mierda en la tierra Y además está aquí el título del juego Voy a hacer una captura No, la verdad es que los gráficos no están nada mal para la... Para lo que tiene que ser esto Aunque... A mi normalmente los juegos en... 2D con entorno 3D No me acaban de hacer mucha gracia Hey Otro de esos malditos follitos del gobierno Cuarentena ¿Para qué tantas alarmas si no fueron capaces de arreglar el problema? Llegaron Oh... Ostia Así que no se ha acabado Me había quitado uno Así que que te pille un zombie de estos Que no te mata Pero te deja un poco tocado Creo que va a atravesar el zombie en cualquier momento Vamos a ver si Hay otra posibilidad Mucho mejor No time to waste Vale, ya me han cogido Como dura este zombie Y me va a matar Ya era hora Habéis visto lo que me ha costado este zombie Y por cierto Esta barra azul Me parece que debe ser cansancio Se va a querer a salud Por el efecto de pantalla Pero Tiene pinta de ser más cansancio Que otra cosa Así que no me puedo quedar Colgando internamente Por lo que veo Y necesitaría Algo Pero Otro Vale Lección Lección aprendida Es mejor no quedarse con los zombies Puede ser gratificante Matar zombies y tal, pero No es lo mejor Más que nada, porque nos cansamos Y acabamos muriendo ¿Lidia? ¿Eh? Vale, ya estamos empezando a tener visiones Una página perdida de mi diario ¡No! El 16 de marzo Medio helicópteros por toda la mañana Mierda, atrás están ahí En el mismo que ha pasado esta madrugada Volando a través del valle Parece que el ejército Afin se está implicando en el problema Están emitiendo un mensaje La población debe prepararse En el aerodromo por la tarde No hay tiempo, dicen Parece que el ejército Nos llevará a una zona segura ¿Acaso esta ciudad ya no lo es? Que una minúscula población Apartada de todo Y ahogada Junto a un espeso bosque Protegido por montañas Ha dejado de ser un lugar seguro ¿De qué demonios están hablando Estos hombres? No entiendo nada Hop, qué ironía La ciudad se ha convertido En un lugar sin esgurado Debo hacer algo Mi familia está en peligro O sea, lo que sea Ya he llegado a Canadá Se encuentra el botiquín Hay manera de guardar Hola Se ha quedado bloqueado Sí, se ha quedado Completamente bloqueado Sí, se ha quedado Se ha quedado pillado Muy bien Pues no Se ha quedado Se había quedado pillado Unos segundos Pues sí Se ha quedado pillado De mala manera además Bueno Parece ser que el juego Se había quedado pillado Un rato Vale Esto va con puntos de guardado O sea que si abandono El juego ahora Teóricamente Seguirá No me ha quedado Vamos a ver Este ha estado Muy cerca Puedo girar En las escaleras Perfecto Y señores Creo que Sin saber Cuál es el último punto De guardado Creo que ya será Cuestión De dejarlo por hoy Ha sido un Lexplay Bastante largo Fundamentalmente Por la parte del diario Si Hace falta Podéis hacer un Fast forward Lo único que Explica A vos acaso Os lo habéis saltado Es que este señor Está buscando a su mujer Y a su hija Y que era una especie De guardabosques Y que es un Amargado de la vida Con unos problemas Mentales Bastante jodidos Y bueno Habéis visto Lo que es Es un juego Que ahora está Bastante barato En Steam Creo que son Unos 10 euros En oferta 14 creo que En caso de que No la tenga Y bueno Es un Buen Podríamos decir Que es un Juego bastante Parecido al limón En el caso de que La mayor parte De las pantallas Son más Puzzle Que no Plataformas Tiene una Temática De zombies Lo cual Para la gente Que le molan Cosas como Walking Dead Y tal Os gustará Bastante En el apartado Gráfico Está muy bien Lo estáis viendo En 720p Lo cual Hace que La calidad Gráfica Sea un poco Menor De lo De lo Normal Pero para lo que Es Está muy 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 Bien Así que Muchas gracias Por seguirme Y hasta la próxima